Evalúa José que se viene una elección que va a manifestarse entre Juntos por el Cambio y Frente de Todos y que no habrá lugar a una tercera presencia o, como yo estoy observando, hay una saturación de grieta, de acusaciones de uno y otro lado que podrían germinar un tercer espacio. Decíamos que lo que se va a discutir en las próximas elecciones es el equilibrio del poder en la Argentina. Tenemos un bloque, que es el bloque del Frente de Todos, conducido por el quinceanismo, que ha fracasado en la gestión económica, que ha fracasado en la educación, que ha fracasado, hay que decirlo a esta altura como balance, en la gestión de la pandemia y que tiene un solo plan, que es el plan de impunidad de los exfuncionarios comprometidos en la justicia. Y está Juntos por el Cambio, que es la otra fuerza, que es la que tiene que hacer el contrapeso, que representa otros valores, los valores de la transparencia, del apego a la ley, de la inserción de la Argentina en el mundo, la cultura del trabajo, que son los valores que los santafesinos tenemos que defender. Por eso nos parece que estas son las dos opciones. En Juntos por el Cambio, además, hay referencias de hacer las cosas de otro modo, como Horacio Rodríguez Larreta, como los gobernadores radicales, Alfredo Cornejo, que ha hecho una gran gestión en Mendoza, Gerardo Morales en Jujuy, y que, aún con la modestia y la humildad que hay que tener, porque durante la gestión de gobierno nacional de Cambiemos, las cosas, especialmente en la economía, no salieron lo suficientemente de acuerdo a la expectativa que tenía la ciudadanía. Sin embargo, es la alternativa de contrapeso al poder actual y de generar una opción para el futuro en el país.